tu tienes que agarrar el teléfono verdad y te donde dice internet en internet tu te vas donde dice dineros y servicios lo viste a ver dineros y servicios aquí le das para abajo donde dice Mase Bank que es el último de abajo si tú le da ahí le da menú principal le da a ingreso y ingresa todo lo que tú tienes la cantidad máxima que tú tienes ingresa la última nega la última es la cantidad máxima y porque si no lo ingresa y te matan y te quitan lo que tú tienes cada vez que toca una misión eso es lo primero que tienes que hacer o ya ya yo deposito ya yo deposito